Claro, si hubiéramos estado casados, o sea... A tu mamá, siento que pensaba que hay un carro. ¿De dónde voy a sacar otra casa si no tengo ningún carro? De que ella te prestó una casa. Sí, claro. Yo de que... No me quieren prestar ni el pinche carro. ¿Cómo voy a sacar la idea de que me van a prestar una casa? Tampoco estoy tan estúpido. Sí, sí, sí. No, no sé qué pasa. Me lo dijo a Jerry y yo. Ok. Dije, no creo. Y mi mamá me dijo, no, sí, tú será como la señora que me había comentado. Y yo. No creo, porque Javier me lo había dicho. Y yo, sí leía cuenta de que Javier va a ir al carro. Y yo dije, no. Realmente no era cierto, seguramente. ¿Qué tomas leche? Agárrala, ahí está. Y lo que sobre o lo que falte, si sobra, pues tírala. Si sobra muy poquita, pues ya chítala toda.